No necesitamos trabajar, pues, ¿me entiendes? Esperemos que la fibrilación quede así, pues, y salir de esta pandemia, porque ya está bueno ya, ¿me entiendes? Hay que trabajar, ponerse algo, porque la situación de un día no está fácil. Esperemos que esta pandemia se vaya, pues, ya, esperemos que se borre toda esa broma del país, pues, y bueno, empezar de nuevo como al día a día, pues, ¿me entiendes? ¡Gracias!